¿Dónde hospedarse en el rodadero en Santa Marta? Les cuento que he encontrado para todos ustedes un hospedaje con una vista increíble a la playa del rodadero y que disfrutarás tu estancia ya sea para descansar, disfrutar con los amigos de la buena rumba o simplemente hacer planes turísticos. Lo que decía mi hermano, va a estar bien. El apartamento tiene un máximo de 6 huéspedes para reservar. Tiene una habitación con dos camas dobles para 4 personas y aire acondicionado. Y cuenta con dos baños, uno en la habitación principal y otro en la sala de estar. Además, en la sala de estar puedes disfrutar del sofá cama por si necesitas llegar con el grupo de 6 para que todos estén ready para pasarla bacano. Vas a disfrutar al máximo el balcón y su hermosa vista todas las mañanas cuando salga el sol. Espero que disfruten este hospedaje en el rodadero desde $190,000 pesos la noche. Así que llamen a este número en pantalla para reservar y pasar delicioso. Y papalindo, no olviden apoyarme con su follow, con su like, con su comentario porque eso me ayuda a seguir mostrándoles planes, hospedajes y viajes por Colombia y el mundo. Que la pasen buena por el rodadero con la familia y con toda la combi completa. Besos.